Jorge del Solar manifestó que Baisa está haciendo una gran inversión en cuanto a traer nuevos refuerzos al Bolívar. Está adquiriendo todo el pase completo y del mismo modo se refirió a la llegada de William Ferreira. A mediodía de este martes, Marcelo Claure, mediante su cuenta de Twitter, anunció el retorno de William Ferreira a filas celestes, hecho que fue confirmado por el vocero de Baisa y directivo académico, Jorge del Solar, en horas de la tarde. Voy a averiguar ahora el tema de pasajes en teoría, ojalá que sea mañana y si no es mañana será el jueves. William viene con un contrato por dos años con nosotros. Las negociaciones ya se habían entablado desde la anterior semana. El Charrua recibió ofertas de otros equipos bolivianos. Se hablaba de Sport Boys de Guarnes y del cochabambino Wilterman, pero al parecer había el deseo de retornar. Bueno, William siempre estuvo en la consideración nuestra y lo único que teníamos en problema es que no teníamos cupos de extranjeros. Pero con la salida de Juagny se nos liberó un cupo y ahí es donde ya pudimos hacer la oferta final para poder cerrar con William. Ahora vamos a ver, hemos estado negociando con Vargas, por ejemplo, para ver en la revisión de contrato. Y si eso se da, podríamos ser otro extranjero más. Pero en realidad todo depende del cupo que tengamos. Lo que también sonó fuerte en las últimas horas es el rumor de que José Luis Sánchez Cabdevil abandonaría la Academia Paseña. Estamos justamente en una reunión pendiente con él, vamos a hablar. Él está un poco intranquilo porque ve que llegan muchos extranjeros y eso le complica a él la posibilidad de jugar. Entonces vamos a hablar con él y vamos a ver la posibilidad de que se quede un tiempo más o por rescindir el contrato o prestar algún equipo. Todavía no hemos terminado de hablar con él. Bueno, la diferencia con José Luis es que es un jugador que ya tiene 35 años, casi 36. Hay que pensar que el mercado internacional para jugadores es mucho más complicado, ¿no? Juanmi era un jugador mucho más joven. Así que hay que evaluar, eso ya es una decisión más técnica que nuestra, pero primero veremos si José Luis se va a quedar y si se queda ya evaluaremos su momento. La posibilidad de que Rudy Cardoso sea transferido a otro club del país también es latente. Con Rudy sí hay una oferta formal de Wilsterman que la tenemos que evaluar y él también tiene que evaluarla. Y así que de la misma manera que con José Luis Sánchez vamos a discutirlo y en función a la conveniencia de todos, la mejor se va a tomar la decisión. Por primera vez, Baiza hace inversiones fuertes en búsqueda de avanzar en Copa Sudamericana y hacerse con el título del certamen local. Bueno, hemos comprado los derechos económicos de Ronnie Fernández, de Matías Dituro y estamos por comprar los derechos económicos de otro jugador más. Así que es la primera vez en la era Baiza que se compra los derechos económicos de jugadores. Eso es una inversión muy alta. Ya son jugadores de Bolívar que tienen contratos de tres y cuatro años y bueno, veremos que ojalá sea una inversión que resulte en el tiempo.